Hola amiguitos, mi nombre es Chaterina y en este video les voy a enseñar de milas televisivas. Los haces son muy cariñosos, en especial el mío. Y los haces son más límidos y novedores. Es fácil la limpieza y fácil la cuidar. Para el caso de la comida, yo le doy en este caso una olla, a ustedes como le puede dar galletas, semillas o lechuga. El segundo, son muy fáciles de conseguir en tiendas de mascotas y son muy económicos. Así son muchos tipos de haces, como el dorado, el sirio, que es el que nosotros tenemos, el volador, el panda, el ruso, el chino, el enano y el siberiano, entre otros haces. Hoy les voy a enseñar la jaula de mi haces de estudiar. Mi mamá le quiso unir esta jaula con esta otra jaula para que tuviera más espacio para jugar y para caminar. Mi mamá le quiso poner una ruedita para que él corriera, pero se quebró la patita, así que se la tuvieron que quitar. A los hanters les gusta vivir solos, porque si viven con otro hanter, se pueden atacar entre ellos mismos. Los hanters no tienen muchos años de vida, solo viven de más o menos de dos a tres años. Amiguitos, este fue todo mi video por hoy. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Y no se les olvide siempre darle gracias a Dios y sonreír.